No hay despedidas en la vida, para mí no No es necesario que me digas adiós Si conoces que en tus manos, tienes mi corazón Muriendo despacio Muriendo despacio Y aunque compartas tu vida, y aunque digas lo que digas Sé que es más fácil Yo sé que es más fácil Decir adiós Decir adiós Yo no me arrepiento Nada fue incierto entre los dos Solo el tiempo nos dará la razón La, 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 la La, 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 la 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 la... La la la... La la la... No.